Quiero ir a mi casa, quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, laba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, laba, mágico, mi rubi, rubi, rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 laba, laba, mágico, mi rubi, 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 rubi